Más noticias, queremos darle a conocer de lo que sucedió en retaluleo, que lamentablemente una mujer, no sabemos por qué, no sabemos las causas de haber dejado a esta bebé abandonada. Recuerdan que el fin de semana tuvimos noticias de dos recién nacidas abandonadas, una con vida que fue picada por las hormigas en un centro comercial y otra lamentablemente fue localizada sin vida. Pues la historia se repite una vez más, pero en el departamento de retaluleo, pues esta madrugada se dio otro caso de la recién nacida que usted ve en pantallas. Fue abandonada con vida en el parcelamiento Caballo Blanco. Vecinos que se percataron del bebé alertaron a las autoridades y cuerpos de socorro quienes llegaron al lugar, trasladaron a la pediatría del hospital local. Afortunadamente se encuentra con buen estado de salud este angelito. Tenemos las declaraciones, tenemos más información por parte de nuestro compañero Mario Tumín, corresponsal de este departamento. Muy buenos días, Mario. ¿Qué información tienes acerca de esta noticia que nos consterna bastante? No es el primer caso de una bebé recién nacida que ha sido abandonada en los últimos días. ¿Cómo estás? Gracias, efectivamente queremos comentarles de que no es el primer caso que surge en retaluleo, como que si esto estuviera de moda según los pobladores, ya que es el tercer caso. En esta ocasión, pues una bebé de horas de nacida, pues fue dejada abandonada en la banqueta de una vivienda ubicada en la zona número uno del parcelamiento Caballo Blanco en Retaluleo. Queremos comentarles de que, pues según información de las autoridades de la Policía Nacional Civil, ellos recibieron una llamada alertándolos del caso. Al apersonarse de ese sector se dieron cuenta que la pequeña infante, pues únicamente estaba envuelta en una toalla, por lo cual dieron aviso rápidamente a los bomberos voluntarios quienes se apersonaron al lugar y pues estos evaluaron a la infante, posteriormente fue trasladada hacia la emergencia de la pediatría del Hospital Nacional de esta cabecera departamental. Queremos informarles de que, pues según se tiene entendido de parte de las autoridades locales, se están realizando las investigaciones para poder esclarecer los tres hechos que han ocurrido recientemente y pues hace alrededor de una semana se vio el hallazgo de una bebecita, la cual fue hallada en el parqueo de un centro comercial en la zona número uno de esta ciudad. Días después surge la noticia también donde se da el hallazgo de otra recién nacida, pero esta no contó con la suerte de vivir, ya que fue localizada muerta entre unos sembradíos de lo que refiere plantas de banano, esto en el municipio de San Sebastián y pues ahora se da este nuevo hallazgo donde pues la pequeña víctima sí está con vida en buenas condiciones en cuanto a su salud y ella pues ya permanece al cuidado de los médicos de la pediatría a donde fue remitido de parte de los bomberos voluntarios quienes hicieron un buen trabajo para poder estabilizar a la pequeña víctima y posteriormente entregarla a las autoridades del hospital antes mencionado. Queremos informarles de que pues los pobladores se encuentran totalmente enartecidos en las redes sociales, también se han pronunciado en cuanto a esta situación de cómo existen madres con ese corazón desalmadas, de poder dejar a su propia sangre abandonadas y pues en su mayoría de veces cuando ocurren estos hechos las pequeñas víctimas mueren por hipotermia ya que son recién nacidas. Realmente nos consterna a todos compañero, también en las redes sociales como tú comentas al ver estos tres casos en el mismo departamento, quisiéramos saber en este caso que le estamos comentando al amigo televidente si ya llegaron autoridades de la PGN a este hospital y también si tienes información acerca del caso anterior en el centro comercial, si ya revisaron las cámaras, porque hay que mencionar que en este lugar la mayoría de estos comerciales pues cuentan con un sistema de vigilancia. Sí, efectivamente queremos informarles de que ya el Ministerio Público tiene pues esa investigación a su cargo, están realizando las investigaciones correspondientes, revisando los videos de las cámaras de seguridad que captaron en este centro comercial y pues se habla de que es una mujer de estatura de un metro cincuenta aproximadamente, delgada de apariencia humilde, la fémina que dejó abandonada a esta pequeña bebecita en ese lugar de la zona número uno de Retaluleo. Y en el caso que estamos en estos momentos mencionando compañero, ya llegaron autoridades de la PGN a este hospital. Queremos informarles de que sí ya se hicieron presentes las autoridades de la PGN para poder iniciar así con las pesquisas correspondientes y así pues buscarle pues una ayuda idónea o los recursos adecuados a esta niñita, la cual pues ha sido abandonada esta madrugada en el parcelamiento Caballo Blanco de la jurisdicción de acá de Retaluleo. Gracias Mario Tumín por toda esta información, así que ya quedó evidenciada la mujer del caso anterior que dejó abandonada a esta pequeñita en un centro comercial de Retaluleo, que incluso ella fue localizada con picaduras de hormigas porque la dejó a un lado cerca de la grama que se encuentra en este sector. Ella se encontraba llorando cuando las personas que visitan ese centro comercial se dieron cuenta, así que ya evidenciaron que mide aproximadamente unos 50 delgada y también pues de apariencia humilde, según lo que nos comenta nuestro compañero Mario Tumín. Y en este caso que usted ve, esta pequeña angelita por fortuna se encuentra estable de salud, se encuentra bien. Ya llegó las autoridades de la PGN a esta pediatría del hospital local de Retaluleo para que puedan realizar posteriormente todos los trámites correspondientes y que quede resguardo de las autoridades. Así que lamentablemente, como decimos y como nos ha dicho nuestro compañero, no es el primer caso. Ya son tres casos de que han dejado abandonados a recién nacidos en este sector, en el departamento de Retaluleo. Así que es lamentable poder seguir dando este tipo de noticias. Y en otro tipo de información...